Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 22 de junio. Además te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por todos ustedes, en especial por ti que estás enfermito, que estás padeciendo alguna enfermedad. Escribe por favor tu nombre y voy a pedir para que el Señor te mande la salud. Aleluya. Ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro de los reyes. Por aquel entonces, el sumo sacerdote Gilquías dijo a Zafán, delegado del rey Josías, he hallado en el templo el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Zafán, quien lo leyó. Luego, Zafán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han fundido el dinero del templo y lo han entregado a tus encargados de las obras. Y añadió, el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías, a Ajicam, hijo de Zafán, a Acbor, hijo de Miqueas, al delegado Zafán, y a Asaías, ministro suyo, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá, en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza, hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón y todo el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza, escrita en el libro, y todo el pueblo renovó también su alianza. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo Responsorial número 118, vamos a cantar todos juntos. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Todos, muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Inclina mi corazón a tus preceptos y no a la avaricia. Todos, muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Aleluya, 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 permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Guau! ¡Qué día tan fantástico! Yo siento en mi corazón que hoy el Señor nos va a bendecir inmensamente. Así es que prepárate, por favor. Sacude tus tristezas y pídele a Dios que esa bendición tan grande se derrame sobre tu vida y sobre tu corazón. ¡Claro que sí! Y bueno, en el Salmo tenemos varios consejos. El primero de ellos, muéstranos, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Queridos hermanos y hermanas, yo sé que especialmente tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero en muchas ocasiones te preguntas, ¿y cuál es esa voluntad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Pues bien, si quieres saber la voluntad de Dios, necesitas preguntársela a Dios. Necesitas preguntarle justamente a Él qué es lo que tengo que hacer. Así es que ponte en oración. Si con tu familia no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, entonces ponte a hacer oración y allí el Espíritu Santo te iluminará para mostrarte qué es lo que tienes que hacer. Además, en el Salmo 118 escuchamos también, Inclina mi corazón a tus preceptos y no a la avaricia. Hermanos, hay que cuidarnos todos nosotros, porque fíjate, hay muchas ocasiones en que lamentablemente nuestro corazón está más inclinado a la avaricia, a tener más y más, a ser poderosos, a ser importantes, pero se nos olvida que nuestro corazón tiene que estar con Cristo Jesús, que nuestro corazón no tiene que estar anclado en los bienes de este mundo, sino en los bienes celestiales. Hoy quiero pedirte con todo mi corazón, inclínate por favor a hacer la voluntad de Dios. Y si sientes que la avaricia está llegando a tu vida, ánimo, ve a platicar con un sacerdote y dile que te ayude a salir de esa situación. ¡Aleluya! Además, el Salmo nos dice, aparta mis ojos de las vanidades. Hermanitos, ¿cuántas veces nos preocupamos más por cómo vernos, por cómo maquillarnos, por qué ropa vamos a usar o por apantallar a los demás? Eso, hermano y hermana, no está tan bien. Me explico mejor. Si tú lo haces, gloria a Dios, pero que eso no signifique que lo haces por vanidad o para impresionar a los demás o por quedar bien con los otros o por demostrar que tú si tienes tiempo o dinero para arreglarte. Si te vas a ver bien, ánimo, ¡qué bonito! Pero no lo hagas por vanidad. Pregúntale al Señor qué es lo que quiere decir esto y Él te lo va a mostrar. Lamentablemente nuestro mundo en muchas ocasiones nos genera grandes problemas por la avaricia y por la vanidad. Tú conocerás a bastantes personas que lo han perdido todo o tienen deudas en el banco, no porque fueran pobres, no porque ganaran poco, sino más bien porque no controlaron su avaricia. Y allí están las deudas en las tarjetas de crédito, las deudas con los bancos, los problemas de préstamos de dinero. Querido hermano y hermana, hay que mantener a la avaricia a raya porque es un pecado. Viene del maligno y el maligno, pues quiere destruirnos, quiere acabarnos, quiere hacernos llorar. Por eso, hermano y hermana, es tiempo mejor de recuperarnos, de mirar hacia adelante, de pedirle ayuda a papá Dios y de decirle, Señor, quédate con nosotros, ayúdanos, te lo suplico. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y recuerda, hermano y hermana, si te va bien en este mundo, gloria a Dios. Pero no presumamos, no seamos vanagloriosos, no tengamos más avaricia, sino antes bien, tratemos de compartir, de ayudar, de enseñar al que no sabe, de ayudar a todos los hermanos que necesitan un empujoncito. A ver, quien dice conmigo, amén. Si tú también reconoces que la avaricia ha tocado tu corazón, por favor, coloca un emoji triste en los comentarios y vamos a pedir por ti y tú pide por nosotros. ¡Aleluya! Y ahora sí, hermano y hermana, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Aleluya! Hermanos, gracias por haberme acompañado en esta videoreflexión. Soy el Padre Sergio. Sabes que te quiero muchísimo y hoy quiero recordarte tres cosas. Aprende a perdonar, porque tú también te has equivocado y Dios te ha perdonado. ¡Claro que sí! La segunda, perdona, porque esta vida es tan corta para vivir enojados, molestos, mal encarados o sin hablarle a personas que tenemos en el corazón. Y tercero, perdona, porque solamente así encontrarás la paz que estás buscando. Ánimo hermano y hermana, no te hagas del lugar y atrévete a perdonar. No se te olvide, regálame un me gusta y suscríbete tocando la campanita de YouTube. ¡Bendiciones!